Esto será duro, y esto será largo, y esto cambiará muchas cosas sin embargo. Tú y yo sabemos lo que es un trago amargo y lo que hay que hacer para superarlo. Recuerda que tú ya has superado cosas muy duras, cosas pitjorsas, y aquí estás. Seguíces viva, seguíces vio. Sabes que formen parte de un todo y que todos somos importantes. Son los internos de las cárceles catalanas que están haciendo estos días varias actividades para agradecer la labor de los profesionales que están luchando en primera línea contra la pandemia y para dar apoyo también a los enfermos. Entre las iniciativas, por ejemplo, ese videoclip que han visto que protagonizan junto a presos y funcionarios. En las cárceles catalanas, con una población de 8.400 reclusos, hay 20 internos que han dado positivo en coronavirus, 17 de ellos ingresados en hospitales. Y entre los funcionarios se han confirmado 34 positivos. De aquí se sale es el título de esta canción escrita e interpretada por internos y trabajadores de la cárcel Masdenred, en Tarragona. Esta es una frase que se escucha habitualmente entre los internos de la cárcel, de aquí se sale, y este es el mensaje que queríamos enviar al exterior. En otros centros penitenciarios escriben cartas, montan esculturas, hacen conciertos o dibujan. Quieren dar ánimos a enfermos, sanitarios, policías, a todos los que luchan contra el COVID-19 dentro y fuera de las cárceles. A las puertas de San Jordi, esta vez el héroe que mata al dragón lleva jeringa y mascarilla. Gracias a la Guardia Civil, la Nacional, los monstruos de la escuadra, que Dios nos ayude y hacer caso y quedaros en casa. Forza a todos los sanitarios, forza a todos los trabajadores de las Guardias Civiles y todo eso. Mucha fuerza por todo el mundo y quedarse en casa. Un mensaje de esperanza y que algún día podamos decir todos victoria y lo hemos podido superar. Quiero saludar a todas las personas que están fuera, darles mucho ánimo. Un abrazo a todos y espero que esto saliera todo bien. Desde que se inició el estado de alarma, los presos ni salen ni pueden recibir visitas. Padecen las medidas drásticas que se han tenido que tomar para evitar el contagio, la pérdida de los vis-a-vis, temporalmente, la pérdida de las comunicaciones a través del locutorio. Para tú, para mí, para todos. Todos juntos, insisten, sabemos que hay que hacer para superarlo. Estoy encantado de haber participado en este proyecto.